Bien amigos, pedimos pues que ya suspendan las llamadas para la tómbola. Bueno, en realidad vamos a ofrecer tres boletos para esta noche la gran premiere de esta joya cinematográfica. Y yo se las recomiendo, es una película muy linda y la van a disfrutar, sobre todo el mensaje de misericordia que la película transmite. Sus comentarios también en las redes, arroba FTV05, este es el Twitter, arroba FTV05, numeral catequesis viviente, numeral catequesis viviente. Bueno, vamos a hacer aquí la tómbola. Y primero nuestro amigo Luis Batista. Luis Batista puede venir a buscar su boleto para que participe esta noche. Vamos a hacer la segunda elección aquí. Nathalie Jovanet. Nathalie Jovanet se ganó su boleto. Y vamos al próximo. Yaqueline Ortega. Yaqueline Ortega. Luis Batista. Nathalie Jovanet. Yaqueline Ortega. Bien amigos, y ahora si tienen alguna llamada, alguna inquietud, esperamos, verdad, Kike, su participación al 230-1955. Dios 230-1955, una preguntita, alguna inquietud, algún testimonio. ¿Qué les parece también el programa que estamos introduciendo aquí desde los estudios de FTV, la catequesis viviente, que la tenemos a las 9 de la mañana y su retransmisión a las 9.30 de la noche, todos los días de lunes a viernes. Pueden hacer sus llamadas al aire en este momento para alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta, verdad, sin temor. Y cuando llamen, por favor, les pedimos que bajen todo el volumen del televisor. Y nos vamos a comunicar, pues, por teléfono, verdad, 230-1955. 230-1955. Esta noche, antes de la proyección de la película, vamos a hacer también una pequeña introducción, allí en el cine, a las personas que van a asistir, a dar una pequeña introducción de la película, de la producción, etc. Y del mensaje también tan lindo que tiene, ¿no?, esta extraordinaria producción. Bueno, tenemos la primera llamada al aire. Nos dice, por favor, de dónde nos llama, si es posible su nombre. Adelante. Buenos días, Padre Paco. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, mucho gusto. Habla Angelina de García, desde San Antonio María Claret. Nosotros queremos manifestar que desde que el Papa anunció este año la misericordia, hemos estado como iglesia, unidos a todo el mensaje que el Santo Padre nos da, pero mucho mayor complacencia de verle a usted en este programa, representando a nuestra diócesis y a nuestra iglesia panameña, porque siempre necesitamos ser ilustrados y fortalecidos a través de este tipo de programas en la fe y en lo que a veces creemos saber, pero que surgen también ciertas dudas con relación a todo lo que se va a dar en este año. Pero lo que sí nos queda muy claro es que la misericordia de Dios es infinita, grande y bendito Dios que estamos celebrando este año mundialmente, ¿verdad? que la misericordia del Señor nos acompañe. Bueno, gracias. Y que Dios le fortalezca a usted y a todos los sacerdotes escogidos y no para implementar, seguir implementando a través de ustedes la misericordia de Dios. Amén. Bueno, gracias por su llamada, ¿no? Bueno, aquí estamos con una nueva visión de FTV. Queremos que ustedes nos acompañen y también participen, porque recuerden que ahora con esta nueva visión de FTV el canal es de ustedes, un canal de la iglesia católica que por primera vez está siendo administrado por la iglesia en una nueva junta directiva. Ahora, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre el tema que hemos hablado hoy, sobre el Concilio Vaticano II y la importancia de la celebración de este año de la misericordia, pueden hacernos sus preguntas, porque estamos aquí para compartir con ustedes, dialogar con ustedes. Tienen un sacerdote a su disposición en directo a través de las pantallas de FTV para aclarar cualquier aspecto del año santo de la misericordia y en relación a este año santo de la misericordia, algunos de los aspectos que también hemos tocado colateralmente, vinculados siempre al año santo de la misericordia. Y gracias por su llamada y gracias también por esas palabras. Hemos asumido este reto que nos ha pedido el señor arzobispo y quisiéramos aprovechar también para invitar a los cristianos católicos que quieran hacer un programa profesionalmente por televisión, que llamen aquí, den su nombre y vengan y conversamos, de manera que puedan ofrecer también a los televidentes a la nación programas con un contenido importante, fundamental, ante los tiempos que estamos viviendo. Adelante, tenemos otra llamada. Podríamos larga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre. Sí. Mire, sobre todo es darles gracias por este programa tan hermoso. A ver, a mí, en sencillito quiero que me explique qué es un concilio y cuál es la diferencia de uno y otro. Yo no soy muy ducha de iglesia, pero yo trato en lo modesto de cumplir, pero quiero que me explique usted así con esa tranquilidad que usted tiene, qué es un concilio. Gracias. Oiga, gracias por su pregunta y su inquietud y la felicito porque ha visto cuál es el fin del programa, ¿no? Aclarar, instruir, hacer docencia. Mire, la iglesia desde sus orígenes, la iglesia católica, siempre se ha reunido para orar, para deliberar frente a algún aspecto que considera importante aclarar y profundizar desde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de la divina revelación. Porque siempre el marco de referencia para enfocar un problema, digamos, de índole moral o disciplinar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, siempre tiene como fundamento la Sagrada Escritura y sobre todo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y luego también los padres de la iglesia. Cuando hablo de padres de la iglesia estamos hablando de los sucesores, de los apóstoles, desde el primer siglo hasta el siglo séptimo, más o menos, que son los que esquematizan la doctrina de la iglesia católica en primera instancia y fueron todos santos, obispos en su gran mayoría, escritores y pastores del pueblo de Dios. Esos son los padres de la iglesia, padres de la iglesia con P mayúscula y mayúscula. Ahora, desde sus orígenes la iglesia se reúne para evaluar, para enfocar, para iluminar una realidad interna o externa de la iglesia. El primer concilio que se realizó fue precisamente el concilio de Jerusalén, presidido por el primer papa, San Pedro. Reunido con los demás apóstoles, tenían que hablar sobre algunos aspectos, si los no judíos que se incorporaban a la iglesia debían o no, por ejemplo, circuncidarse, debían o no cumplir con ciertas normas morales y legales de la tradición judía. Entonces la iglesia se reúne a evaluar, a enfocar, a iluminar esta realidad. Desde aquel entonces, cada cierto tiempo que los obispos han considerado, la iglesia vuelve a reunirse para conversar, para discutir, para iluminar esa realidad. Y así tenemos, por ejemplo, como en los primeros siglos se hizo el concilio de Anicea, el concilio de Constantinopla, hubo reuniones locales de obispos y esas reuniones locales se le llamaba sínodo y cuando participaban la mayoría de los obispos en los primeros siglos y patriarca se le llamaba concilio. Ha habido en la iglesia unos concilios en los últimos tiempos trascendentales, en el siglo XVI, el concilio de Trento, luego el concilio Vaticano I, que tuvo que ser suspendido por contextos de guerra en Europa y en Italia, en el siglo XIX, y luego el concilio Vaticano II, que son los concilios más conocidos. Es decir, una reunión pastoral donde representantes de todas las diócesis del mundo, de patriarcas, se reúne para ver el caminar de la iglesia frente al contexto actual. Por eso se reúne el concilio Vaticano II, que es la prolongación del concilio Vaticano I. Ahora, el concilio Vaticano II crea una institución que se llama el sínodo permanente. Es decir, no es que tengamos que esperar que un papa nombre o llame a un nuevo concilio para dar unos ejes magisteriales, doctrinales a toda la iglesia. La iglesia está siempre acompañando la realidad, la realidad universal. Pero fíjense que la iglesia, que es muy compleja, que las personas no la entienden, y yo les digo también, no es que nosotros los pastores, y yo que tengo 33 años de ser sacerdote, no es que la entendamos de su totalidad. Siempre la iglesia es un misterio. Pero así como la iglesia se reúne universalmente cada cuatro años, más o menos, en un sínodo, donde están representados todas las conferencias episcopales, todas las congregaciones religiosas, están representados también los patriarcas de Oriente, este sínodo a nivel universal, también de alguna manera localmente estos lineamientos se llevan adelante con organismos locales. Por ejemplo, tenemos en América Latina el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Entonces, hay otro organismo. Así como hay un organismo universal, hay un organismo local. Y además de ese organismo local, digamos, de la iglesia latinoamericana, hay otro organismo por región, por ejemplo, el SEDAC, el Secretariado Episcopal de la Iglesia de Centroamérica y Panamá, que los obispos de Centroamérica se reúnen. Pero también hay organismos locales, por ejemplo, en el CONOSUR, hay organismos en la Iglesia de Norteamérica, existen las conferencias episcopales, y está también lo que consideramos nosotros provincias eclesiales. Por ejemplo, Panamá es una provincia eclesial, y por eso existe un organismo que se llama la Conferencia Episcopal Panameña. En países como Estados Unidos, toda la iglesia tiene varias regiones, varias provincias eclesiásticas, como también México, como también Italia, como también Brasil. Entonces, fíjense que no es que el Papa, como a veces piensan los hermanos no católicos, se para y dice algo y que todo el mundo tiene que aceptar. No es así, ¿no? La iglesia tiene varios organismos jerárquicos, aparte de los organismos carismáticos, todos los carismas que el Espíritu Santo lleva adelante a través de las congregaciones y obras apostólicas. Entonces, todo esto es la iglesia católica. Pero lo que marca, digamos, unas orientaciones de una manera disciplinar para toda la iglesia universal y que está por encima, inclusive, de la autoridad de un Papa, es el concilio. O sea, todos los Papas, después de Pablo VI, tienen como línea, digamos, maestras del quehacer de la iglesia, el concilio Vaticano II. Y además existe otro organismo disciplinar y moral que se llama el Código de Derecho Canónico. Entonces, un Papa o un Obispo no puede salir de estos esquemas, de estas orientaciones. Y además, por encima de todo eso, lo que enseña nuestro Señor Jesucristo es la Sagrada Escritura. Entonces, yo creo que con estas pinceladas se entiende un poquito más, ¿verdad?, este misterio de la iglesia y cómo el mismo Cristo lleva su cuerpo adelante en dos mil años de historia que tenemos nosotros en la iglesia católica. Adelante, ¿tenemos otra llamada? Buenos días. Gracias, Padre. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a Dios y a sus oraciones bien. Bueno, habla aquí la señora Eida Lupe, de aquí de la iglesia de San José, en San Miguelito. Sí, quería hacerle la pregunta que nos respondiera, pues, ¿qué significa la palabra bula? Porque muchos cristianos no entendemos a veces los significados que la iglesia nos da el Papa y nos gustaría que nos explicara por esa palabra. Muchas gracias, buenos días y muchas bendiciones. Muy bien. Gracias por su llamada y, bueno, y así vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa de hoy. La bula es un documento único, primero que todo exclusivo, del Papa. Es un documento disciplinar y pastoral, además teológico y espiritual. Cuando el Papa quiere dar una orientación pastoral a toda la iglesia universal, el recurso que él tiene, disciplinar según los documentos de la iglesia, que le dan a él la facultad para dar una orden, dar una inducción hacia una realidad que él quiere manifestar a nivel de su autoridad como sucesor de San Pedro, es la bula. Con las bulas, los papas llaman, por ejemplo, a un año santo. Con la bula, el Papa, por ejemplo, puede llamar al concilio, a un concilio. Es un documento pastoral, pero también de orden disciplinar y de orden, digamos, desde su condición de sucesor de San Pedro, cuando invita a una acción a seguir pastoralmente frente a un acontecimiento. Porque el mismo concilio Vaticano II y los documentos anteriores le dan al Papa la facultad para eso. Entonces, cuando el Papa quiere invitar a la iglesia a que toda se involucre en unas disposiciones universales, hace un documento o redacta un documento bajo este principio doctrinal que se conoce en la iglesia como bula. Por ejemplo, cuando el Papa anteriormente hace un llamado a la iglesia para ver si conviene o no hacer un dogma, proclamar un dogma se hace una bula, cuando, aunque, cuando se proclama ya es una constitución apostólica, ¿no? Son diferentes nombres, pero cada uno está utilizado según un aspecto que la iglesia, en la que la iglesia se va a manifestar. Están las constituciones, por ejemplo, están las bulas, están las cartas apostólicas, ahora el tiempo ya lamentablemente se nos ha ido para ver la diferencia que hay entre una bula, una constitución apostólica, un decreto, una circular, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, sacaron muchas cartas circulares, esas cartas circulares se llaman cartas apostólicas, luego está lo que es la exhortación apostólica, y está la bula, la bula es un documento resumido, conciso, donde se da una orden a la iglesia universal, en la que el Papa puede disponer de alguna iniciativa para llamar a la iglesia a vivir un aspecto particular, frente siempre a los acontecimientos que se están viviendo, y algo que él como Papa siente a lo que debe llamar a la iglesia, y allí el por qué se usa el nombre bula. las bulas siempre son de iniciativa del sumo pontífice. Hay otro documento más pequeño que no tiene todas las implicaciones pastorales que se llama mutu proprio, es decir, por iniciativa propia, el Papa da una orden también disciplinar y moral a vivir de una manera más escueta, de eso podemos hablar más adelante, pero son términos eclesiales que se han utilizado para referirse a una acción pastoral que el Papa quiere llevar adelante dentro de la iglesia. Bien amigos, los esperamos, si Dios nos los permite, el día de mañana a la misma hora aquí desde los estudios de FTV, el canal totalmente bueno, el canal de la iglesia. Que Dios los bendiga a todos, tengan un feliz día. Gracias.